Porque ahí no te pedían título, nada, entonces yo cara dura, leía bien, pum, me metí en la radio. Entonces leí en el diario donde Mike Tyson salía de la cárcel. Y yo, qué sé yo, para mí yo digo, este es el dios del boxeo. Y dije al aire, cómo me gustaría ser boxeadora, cómo me gustaría pelear, yo me animo, yo me animo. Y justo la vida me regaló que había un entrenador que no era del pueblo y llegó a la radio y me dijo, a ver, ¿quién es la que quiere pelear? ¿Sos vos? Bueno, yo te hago pelear. Y empezaste a entrenar. Y en un mes armó la pelea. ¿En un mes? En un mes, sí, yo no sabía ni pararme. ¿Y qué sentiste la primera vez que sonó la campana y que tenías que dar la primera piña en la pelea? No, mirá, una semana antes de la pelea me agarró un cagazo bárbaro, porque yo digo, yo no soy boxeadora, me van a hacer, me van a pegar, no quiero decir malas palabras, me van a hacer cagar. Y en el pueblo, cuando hay un pueblo chiquito, se te ríe todo el pueblo. Olvídate que toda la vida, ¿entendés? Entonces yo digo, ¿yo voy a hacer la burla del pueblo? No. Y le dije, papi, papi, yo me tirapata, dije que quería boxear y ahora no sé, ¿qué pasa? Va ahí todo el pueblo. Me llamaban a la radio, mirá que aposté un cajón de cerveza. Y entonces mi papá me dice, osito me decía cuando era chica, osito dice, nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho si es tu sueño, pero sí te vas a arrepentir toda la vida si no lo intentaste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con esas palabras de mi papá? Saliste al ring. ¿Cuánta sabiduría en ese momento? Mi papá siempre nos dejó hacer lo que nosotros sentíamos, siempre nos dio la libertad, por eso yo digo que la libertad es sinónimo de igualdad. ¿Y esa primera pelea la ganaste? La recagué a palo. Mamá, le dije. Sere, sere, le di una paliza, fue hermoso porque estaba todo el pueblo ahí. Fue hermoso. Pero ni ropa de boxeador la tenía. ¿Cuántos años tenías ahí, Alejandra? Yo tenía 20, 20 años. ¿El mismo pueblo que se rió de vos que te decía bolsera? Digamos, ¿fue como una revancha un poco para vos? Yo creo que... ¿O te habías mudado o era al mismo lugar? No, en el mismo lugar. Ah, en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, exactamente. No sé, yo hace poco anduve por el pueblo y la gente me mira como si bajara Dios. Y yo no soy Dios, yo soy la misma persona. Nada más que cultive lo que tengo, ese don de la fortaleza. Y llegué a lo más alto del mundo. Pero yo creo que no podés calificar a una persona por su trabajo, o por cómo está vestida, o por el color de piel. Nunca, jamás. O por si tiene algún defecto en el cuerpo. ¿Y cuáles son tus puntos débiles? Porque se te ve súper poderosa, pero digo, algo... ¡Ah, el corazón! El amor. No, punto débil. A ver, qué sé yo. Yo no me considero débil, porque yo soy la mujer más fuerte del mundo. Así me siento. Y así estoy todo el día. Y así lo dicen tus títulos también, de alguna manera. ¿No es cierto? La verdad que... Sí, sí. En el amor, sí. En la pasión, soy muy apasionada. Me enamoro. Cuando me enamoro, me enamoro a morir. No me quiero imaginar si le engaña a alguien. No quiero ni saberlo. ¿Y si los encuentro? Vos tenés las manos prohibidas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es? En el momento. Encontrás tu marido con otra. ¿Qué haces, Mariana? ¿Qué haces? Mi guante te pone. Lo agarrás y me gusta. Yo creo que ahí me vuelvo... Sí, no sé. No hago nada, ¿sabés? Te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas. Cierro las fuertes, mi amor. ¿Qué vamos a gastar energía acá? ¿Anotás? ¿Qué te vas? Mariana... Miro y digo, te lo regalo con un moño. No sé, no sé. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Prefiero ni pensar en eso porque agarro los guantes ya, miren. Ya estuvo, pero es un personaje para que vuelva al bailando. Ay, total. Me parece, ¿o no? ¿Te gustaría volver al bailando? La verdad, qué sé yo. Yo estuve en el bailando, pero yo me di cuenta que no es lo mío. Pero porque en ese momento te compararon con la tigresa. Me parece que estuvieron muy pegadas. Ahora que ya pasó un tiempo, te veo mucho más desinhibida en las cámaras. Pero con esto me voy a bailar, me voy a romper el bailarín. Alejandra... Pero si bailó la poli-moli, imagínate. Y ganó. Yo la veo mejor, Alejandra, para un programa de la noche de Los Pastores. Te digo que arrastrar gente atrás... Yo digo para motivarnos cuando nosotros vamos al gimnasio, para Aldo Jiménez en el gimnasio. Yo lo que quiero saber es qué pasa con Alejandra cuando pierde. Es mi intriga, porque cuando ganas está todo bien, bueno, a veces pasa. Esas tres peleas que vos ves ahí en internet, miradas, me recontrartirían. Te robaron, por eso. Te robaron, por eso. ¿Nunca perdiste? Mirá, arriba del ring, vos mirame la cara. En total casi 100 peleas. Vos me di algunas y que activas la vida. No te enfocaron ni una. Nada. ¿Y te daba miedo eso? Como mujer, viste, de decir, me van a dar una piña y por ahí quedo con una marca o algo. No, para nada. Al contrario, ojalá me hicieran alguna marca para decir soy boxeadora. No, no te olvides. ¿Sos mejor pegando o aguantando? Te lo pregunto, en el boxeo y en la vida. Porque le gusta mucho el boxeo. ¿Pegando o aguantando sos mejor? Pegando. Pegando, pegando. Pegando. Y con todo. Y con todo. Y querés rellenar. Y ché croc. ¿Y vas a pedir? ¿Queremos? No, a ver. Me encantaría como fanático del boxeo, pero imaginate lo que es un nivel súper... Pero a ver, ponete los guantes. No.